Ojos grandes, grandes miedos, quedan tantos sueños por cumplir Solo intento ser sincero, sé que no soy bueno para ti No te enamores del primero, tienes que cuidar tu corazón Aunque a veces no me creas, el príncipe que esperas no soy yo Perderse entre tu pelo es demasiado fácil para mí Y yo no seré el que robe tus quince años, ahora cuando empiezas a vivir Y yo no seré el que descubra el sabor de tu cuerpo Tal vez resulta extraño, ya lo sé No quiero hacerte daño sin querer La vida tiene lo que esperas, no dejes que te engañe la ilusión Hay un tiempo para todo, esta no es la hora del amor Perderse entre tu pelo es demasiado fácil para mí Y yo no seré el que robe tus quince años, ahora cuando empiezas a vivir Y yo no seré el que descubra el sabor de tu cuerpo A pesar de que me olvides sin saber, que estoy enamorado Y yo no seré el que descubra el sabor de tu cuerpo Y yo no seré el que descubra el sabor de tu cuerpo A besarte que me olvides sin saber Que estoy enamorado Sin querer Que estoy enamorado Ya lo ves